Con el deseo de que todos vosotros sigáis bien. El Domingo de la Palabra, que hoy celebramos en toda la Iglesia, es una invitación a acercarnos a ella como palabra de vida, como palabra transformadora que nos interpela, que espera de nosotros una respuesta y que nos hace de algún modo contemporáneos y protagonistas con lo que en ella se nos narra. San Marcos nos invita en este día a centrarnos en el comienzo de la predicación evangélica de Jesús. Lo primero que hace es que nos demos cuenta de que simplemente no es una presentación de los personajes que van a acompañar a Jesús. Tampoco es simplemente la descripción histórica de cómo comenzó todo, de manera que nosotros quedaríamos como espectadores lejanos de lo que allí ocurrió. Lo significativo del pasaje evangélico de hoy es que en los primeros pasos de Jesús en su tarea misionera busca a unos discípulos, a unos compañeros que irán siendo transformados por él, que interactuarán también entre ellos. O sea, el reino de Dios que Jesús vino a traer comienza formando una comunidad. Y es que sus seguidores le responden personalmente, pero también le responden en comunidad, comunitariamente. Es curioso también y relevante el escenario donde Jesús elige a aquellos que van a estar con él. No es algo sagrado, ni tiene lugar en un contexto religioso, no es el templo ni la ciudad santa, sino que es el lago, en Galilea, el lugar de la vida cotidiana de las gentes. No era lo habitual que el maestro eligiese a los discípulos, más bien era al contrario, los discípulos elegían al maestro. Y además Jesús les invita a seguirle, venid conmigo, sin explicaciones, sin proyectos, sin promesas, pero también la respuesta, dejando las redes, lo siguieron, es sin excusas. Y desde entonces, esta tendrá que ser la preocupación y la tarea principal de todos los que somos seguidores de Jesús. Ser pescadores de hombres, buscar a las ovejas perdidas, acercarlos a los hijos pródigos y poner la tierra patas arriba hasta que aparezca la moneda de ese templo. El Evangelio no es la colección de doctrinas, de ritos, de prácticas, sino que el Evangelio es la cercanía de Dios, acercarse en el nombre de Dios a aquel que tiene hambre o sed o está buscando en su vida aquello que más necesita. Pues nada más y nada menos. Ahora se trata de ver qué nos dice personalmente a nosotros esta palabra en los momentos que estamos viviendo. Os invito a orarla, a aceptarla, a asumirla en la propia vida y caminar con otros por las nuevas Galileas de hoy. ¡Feliz domingo a todos! 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 ¡Feliz domingo a todos!